Oigan, una de las cosas que me causaba mucho conflicto interno, pero que ahora ya me estoy medio acostumbrando, es a tener que reciclar los vidrios. Vengo súper cargada con dos bolsas llenas de vidrios de toda mi casa y los vengo a reciclar aquí. En distintos puntos de la ciudad hay estos tipos como, no sé, cosas para reciclar. Se me fue el nombre, la palabra, pero lo separan por vidrio blanco o transparente, vidrio verde y vidrio café. Entonces, por ejemplo, uno viene y, por ejemplo, este que es transparente, solo lo echas. Y ya. Este, por ejemplo, es verde y lo aventamos ahí. Y, o tenemos este que es café y lo echamos. Esto es bien importante porque tengo entendido que si tiras vidrio en tu basura normal, porque otro fun fact que les puedo dar es que aquí toda la basura se recicla, o por lo menos la mayoría de las casas se reciclan, porque tengo entendido que si no reciclas te dan una multa. Y en estos casos, por ejemplo, ha llegado a pasar que tienes dos opciones. Si los de la basura detectan que en tu basura hay vidrio... Espérenme que se me va el camión. Puto camión de mierda. En fin, después del corte comercial, les decía que tengo entendido que si los de la basura detectan que tu basura tiene vidrios, o una de dos, o no se la llevan, o te ponen una multa. Y esto pasa en muchos establecimientos. No solo en tu casa, por ejemplo. El restaurante donde trabajo también reciclan el vidrio. Entonces, ajá. Creo que este TikTok expresa 100% lo que es vivir aquí en Irlanda. Tener que adaptarte a reciclar y a cambios en tu estilo de vida. Y en tu forma de tirar basura. Pero también refleja que te la vives corriendo atrás de los camiones y siempre se van. Aunque te vean corriendo, siempre se van. Ahora voy a llegar tarde al trabajo. Y pues ni modo, soporte. No queda de otro.